Me llamo Jasna Vidal, soy mamá, soy esposa de Walter y trabajo en infancia. Los niños tienen tanto que decir y tienen tanta capacidad de darse cuenta de la realidad que viven. Escuchando a los niños yo creo que es lo fundamental. Me gustaría que hubiesen políticas públicas reales, que hubiese una ley de protección a la infancia real para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan protección, tengan cobertura, puedan ejercer plenamente sus derechos. Encuentro que el nombre se va a poner de moda y encuentro que igual ya no va a ser tan extraño. Va a ser un nombre como mucho más común y va a ser divertido.